Con Berito te traemos el adelante Primer nota a bordo de esta Pulsar NS200 Esta C10 estilo old school En el Parador, Texas, un auto bien argento Nosotras ya estamos listas, listísimas, solo faltas vos Te espero este domingo a 20 horas en Pro 10 Elite por la pantalla del Garage TV Gracias por ver el video